Y ahora nos comunicamos hasta Madrid, España, con el eurodiputado Leopoldo López Gil del Partido Popular para conocer más a fondo sobre la resolución de condena al régimen de Ortega que aprobó este jueves el Parlamento Europeo y la reunión del Consejo de Europa que se llevará a cabo mañana lunes. ¿Cómo se logra un consenso tan amplio entre las distintas formaciones políticas de centro, de izquierda y de derecha sobre Nicaragua? Bueno, esto es algo bastante difícil de lograr. De hecho, creo que es la primera vez que logramos que todo el grupo socialista se haya unido también a nuestras propuestas, que usualmente cuando se trata de temas sobre los derechos humanos en países como Venezuela, como Cuba, siempre encontramos puntos de desencuentro. Y aquí, tal es el convencimiento, la claridad de la evidencia que todo el mundo estuvo de acuerdo con esta resolución. Es algo, como dije antes, bastante inusual. Y yo diría que es un gran triunfo para los demócratas de Nicaragua el haber logrado un respaldo como él se ha logrado en este momento en el Parlamento Europeo. Mañana lunes está convocado el Consejo de Europa. No está claro si el tema de Nicaragua está en la agenda. La pregunta es si este consenso que existe entre los parlamentarios y los grupos políticos se proyecta también en los ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos europeos. Yo me imagino que sí, como usted bien sabe, o probablemente su público no lo sabe, pero hay que informarle, las sanciones al final de cuentas requieren de la aprobación de los estados miembros, porque es la Comisión Europea la que impone las sanciones, sean estas de carácter individual o carácter societario. Creo que hay mucho consenso en este momento por hacer algo por la población de Nicaragua. Lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación es verdaderamente inaceptable y por lo tanto no creo que los ministros, ningún ministro de cualquiera de los 27 estados miembros se le ocurra no estar de acuerdo con la decisión del Parlamento de solicitar más sanciones y mayor disciplina para que los nicaragüenses no sigan sufriendo lo que están sufriendo por la represión de su régimen. Una de las recomendaciones específicas del Parlamento es establecer un mecanismo para rastrear el dinero de la cúpula del orteguismo. ¿Cuál es el objetivo final y qué mecanismos específicos tendría, en este caso, el Consejo de Europa para hacer esa labor? Bueno, los mecanismos, usualmente, pues las solicitudes de todo el aparato financiero que existe en la Unión Europea, es decir, bancos, compañías anónimas, etcétera, que tienen que declarar de dónde provienen ciertos fondos, a quién benefician, etcétera, etcétera. Se comenta mucho y lo queremos comprobar que hay ahora una exportación inusitada de oro desde Nicaragua hacia Europa, hacia otros países, y que el origen de este oro realmente no es una extracción de tierras nicaragüenses, sino que es más bien un oro que sale del territorio venezolano de forma ilícita y legal y para blanquearlo pasa por Nicaragua y lo están blanqueando. Si esto es así, lo podemos comprobar, pues serán sancionadas las compañías vinculadas a estos movimientos, al igual que otras compañías vinculadas a la comercialización de combustibles, etcétera, que ya sabemos de dónde vienen y a dónde van los fondos. Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa aplicaron sanciones económicas y políticas muy severas y muy amplias contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sin embargo, Maduro sigue atornillado en el poder. ¿Qué lecciones se aprenden sobre la efectividad o no efectividad de las sanciones en Venezuela para ahora aplicarlas en el caso de Nicaragua? Bueno, es un clamor en este caso muy personal mío de solicitar más disciplina y mayor, digamos, contundencia por parte de las organizaciones internacionales, no solamente la Unión Europea y la Comisión de Europa, sino también la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas a través de la Comisión para los Derechos Humanos, todos los que están encargados de hacer una vigilancia para que en el mundo entero se cumplan con los derechos fundamentales del hombre, que es una declaración universal y que lamentablemente nosotros no contamos con instrumentos suficientemente contundentes para imponer la obligación o obligatoriedad de cumplimiento por parte de los estados, que en este caso, estados rebeldes, como puede ser el caso del régimen de Maduro o el régimen de los Castro en Cuba o, en este caso, el régimen de Ortega en Nicaragua. El objetivo final de esta presión política y económica apunta a abrir un cauce de reforma electoral para que en Nicaragua puedan realizarse elecciones libres. ¿Esta presión está enfocada hacia el 7 de noviembre, que es el día de la elección, o antes del 7 de noviembre? No, yo espero que antes, porque después del hecho va a ser simplemente lamentar, ¿no? Yo creo que hay que tratar de impedir que se llegue a un fraude cuyo único objetivo es la permanencia en el poder por parte de estos personajes y que se logre realmente. Hay una oportunidad para hacer unas elecciones transparentes todavía, con dificultades, lo entendemos. Pero Nicaragua, afortunadamente, no está todavía en los estados, digamos, de desamparo en que está Venezuela o que ciertamente está Cuba. En el caso de Nicaragua, todavía habría la oportunidad de imponer suficiente, digamos, respeto al proceso electoral para que se pudiese llamar elecciones democráticas. Ahora, si Ortega se reelige el 7 de noviembre sin competencia política y sin democracia, a pesar de este clamor nacional e internacional, ¿qué reacción podría esperarse de los gobiernos de la Unión Europea en cuanto a que si le otorgarán o no un reconocimiento diplomático a ese tipo de gobierno? No, está incluido en esta resolución. Obviamente, si uno no reconoce un proceso, tampoco puede reconocer el producto de ese proceso. O sea, si no se reconocen las elecciones como unas elecciones legítimas, pues mucho menos se puede reconocer el gobierno que resulte de esas elecciones.